No te la voy a contestar porque la vas a contestar en un rato vos mismo con tus propias placas. Bueno, vamos a tomar contacto primero con Hernán Lecher que está en comunicación telefónica con nosotros, ¿lo conoces? Nunca me libero de este hombre, vos sabés que me fui a dos mil kilómetros y sigue estando ahí. Bueno, es director del CEPA quien ha dado los datos precisos de la cantidad de desempleados en la República Argentina. Queremos saludarlo. Buenas noches Hernán. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Lo saluda Jorge Gres. Hola querido, ¿cómo andás? Bien, bien, lo estaba escuchando recién. No es muy grato, pero no importa. Y no sé, pero acá andamos en el remo y me dijeron que anduviste haciendo de las tuyas. Hay cifras, hay cosas. ¿Qué andas haciendo el lío? Ahora Ariel te va a leer algunas cosas y yo quiero que vos te das cargo y les pongas la firma. Bueno, quiero repasar algunos datos tuyos, bueno, de tu equipo de trabajo en realidad Hernán. Dame, me das un segundo ahí en línea y yo te voy repasando y quiero que después me digas si estamos bien con lo que ha salido en diferentes medios nacionales y que nosotros por supuesto queremos compartir con los chaqueños aquí en este programa que se llama Peso a Todo. ¿Le parece? Perfecto. Bueno, vamos a compartir los despidos por sector. Que los hizo el CEPA. Exactamente. Así que bueno, vamos a ver la placa para ir contando algunos detalles nada más. Despidos en la República Argentina. Hay un total de 154.786 argentinos que quedaron sin trabajo. 154.786. Es un dato del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA que dirige Hernán Lecher que está en contacto con nosotros. ¿Hasta acá venimos bien Hernán? Perfectamente. Este dato es desde el 10 de diciembre. ¿Te suena el de diciembre? Me suena más o menos. Perfecto. Yo quiero hacer una pregunta. De diciembre hasta el 30 de julio es la etapa. Vamos ahora a la siguiente. Hasta acá ya tenemos el aprobado de Hernán, director del CEPA. De todos los rubros. En el rubro construcción, esto tiene que ver directamente con la obra pública, 58.155 trabajadores son ex-trabajadores hoy en la República Argentina. Este Lecher es un tirabón para el hecho. En el rubro metalúrgico el número es redondo, 12.000, igual me asusta. En el rubro alimenticio, 4.655. Detalle, por sector. Acá no hay un número tirado al azar. Acá hay un estudio pormenorizado. Ahora fuera de Roma. Cuando el CEPA se pone a laburar y cuando Hernán pone a su equipo a laburar, lo que dije de Julia fue una chicana y una broma para él. Pero más allá de eso, es cierto. Es una de las mejores economistas del país. Hernán es otro y tiene un equipo tremendo de gente. Salvo Agustín Osmendi que de vez en cuando falla, el resto son todos muy buenos trabajando en lo que hace. Está muy pormenorizado y realmente preocupante los números que tiran. En los últimos años el rubro automotriz ha crecido muchísimo, producto de que muchas empresas han llegado al país para instalarse. Pero ahora, desde diciembre, ya de ese gran auge que hubo en un momento en la República Argentina, se despidieron 3.755 personas. En el rubro energético, 2.710. Y en el gastronómico, 2.100. Pero hay más. Pero hay más. Esto no es todo. ¿Me permiten algún aporte? A ver, sí, por favor, Hernán. No, la primera cuestión, ahí mencionaban los despidos, 154.000. En realidad, estrictamente son casi 140.000 despidos y casi 15.000 suspendidos. Suspendidos. A colación de que recién mencionabas, lo del sector automotriz. En ese rubro en particular tenés muchos suspendidos. Por ejemplo, los 1.500 casos de FIAT, contratarse a la cabeza, que firmó además el acuerdo con Mauricio Macri. Sin embargo, suspendió 1.500 personas. En realidad, el sector automotriz, además, es un poco más que lo que está allí mencionado, porque está separado, diría, en tres sectores. En el sector lo van a poder ver. El automotriz, pero también tenés la industria del neumático y lo que es autoparte, separado, clasificado, aparte. Exactamente. Así que, en conjunto, tenés un número aún mayor que los 4.000, que los casi 4.000 que figuran allí. Claro, eso es lo que dice Hernán. En el rubro automotriz, ahí tenemos el número 3.755, pero le sumamos neumático, que forma parte de lo mismo. 1.800. Y pasemos a la segunda placa, por favor, señor director. El sector donde vamos a continuar repasando más sectores o más rubros, si querés. En el rubro portuario, 1.000 despidos. En el rubro de autopartes, que era lo que decía recién, que también forma parte de la automotriz, si querés, 758 despidos. ¿Telefónicos? 700 despidos. Fueron por todo. Y te faltan los medios, Hernán. Fueron por todo. Te faltan los medios que también hubo despidos masivos. En la industria aeronáutica, 600 trabajadores hoy están buscando el mango por todos lados. Y están pensando en cómo van a continuar con su familia, llevar el pan a la calle y demás. Con la angustia, que significa perder el aguro. Oye, en el rubro electrónica, 598. Otro de los auges importantes que tuvo la República Argentina en cuanto a la industrialización. En el rubro textil, a nosotros nos llega aquí, 590 es el número. Y en medios de comunicación, ¿lo tenés? Lo tenés, muy bien. Hasta ahora, 545 formales. Sí, te quedaste un cachito corto con las informales. Pero lo que pasa, a ver, Hernán, te quiero preguntar sobre esto. No, están los privados nomás ahí, ¿eh? Exactamente, están los privados. Ah, ok, ok. Ahí va a preguntar. No hay radio nacional, por ejemplo, porque está en los despidos. Digamos, el detalle que están mencionando es solo de los despidos y suspensiones del sector privado. Del sector privado. Ok. Acá no hay administración pública. No hay administración pública, ok. No hay administración pública. ¿Van a hacer una investigación de los despidos en la administración pública? Sí, sí. Lo que pasa es que lo que queríamos mostrar, y la verdad que se lo puedo facilitar sin problema, porque está abierto, es más, está abierto por provincia y por municipio y por ente descentralizado. O sea, vos podés ver allí la actividad y, digamos, de cada uno de los casos, dónde están los despidos. Lo que pasa es que nosotros lo que queríamos mostrar en este informe, que es la continuación del anterior, es un poco la realidad de la actividad privada, que es la que ha motorizado estos 15.000 de diferencia entre marzo y abril. La verdad que la actividad pública no ha tenido despidos. Es más, diríamos, cuando uno lo ve en el informe, había un pequeño retroceso vinculado a la reincorporación de algunos casos del sector público. Con lo cual, pero bueno, insisto, les puedo facilitar el detalle de lo que tiene que ver con la actividad pública, si lo que están hablando es solo del sector privado. Bueno, una aclaración que quería mencionar también, cuando decían de los 12.000 metalúrgicos, bueno, eso tiene que ver con un relevamiento que ha hecho la UAM vinculado a los despidos y suspensiones. La verdad, creemos que nos quedamos cortos. La última información que nos ha dado el gremio en estos días y de mayo misma, nos habla, por ejemplo, que en el caso de Siderca de Campana, así solo hay 1.500 despidos, con una característica que es bien interesante mencionar, que es que la mitad de ellos son retiros voluntarios. ¿Qué es un retiro voluntario? Le ofrecen a la persona que se vaya y no reponen a esa persona finalmente en la planta. Pero no figura como despedido, porque es un retiro voluntario, con lo cual el número está más bien subestimado. Y solo en la planta de Campana tienen 3.500 suspendidos, con la característica de que están cobrando el 85% del sueldo. Ese es un acuerdo que hizo el mismo gremio para evitar los despidos directos, digamos. Perdón, me veo en la obligación de hacerte una sola pregunta. ¿Están incluidos los trabajadores que no están formalizados en esta cuenta? Bueno, en realidad en algunos rubros sí, en el caso de la construcción sí, en otros, en los que no pudimos relevarlos no. El objetivo nuestro era que los números que pusiéramos allí efectivamente fueran reales, digamos. Y en los casos en que se pudo relevar, sí. En el caso de la construcción la u otra lleva al detalle pormenorizado, entonces es un poco más sencillo. El caso inverso, por ejemplo, para nosotros fue textil. Creo que en el listado figuran 590 y está muy subestimado. De hecho, cuando hablamos con el gremio nos dicen que son muchos más, pero la verdad que no está sistematizado. Yo soy de San Martín, un distrito pegado a la capital, que tiene muchas pymes textiles. Diría que el 50, el 60, el 70% de eso solo está en San Martín, con lo cual probablemente sean muchos más. Y además en ese sector tenés mucha informalidad, con lo cual es difícil realmente de medir. Estos 150.000 lamentablemente diría que es más cercano a un piso que a un techo. Hernán, para respuesta corta y para hacerte un par de preguntas para responder así de va y viene. ¿El segundo semestre va a mejorar algo? Nosotros creemos que no, creemos que no porque lo que va a impactar probablemente es la apertura de las importaciones que hasta este momento, bueno, no ha impactado de lleno, digamos, sobre todo en el sector pyme. Así que la verdad que no imaginamos un segundo semestre mejor, aunque la inflación probablemente va a bajar, digamos, que es lo que dice el macrismo. Bueno, simplemente despedirte y agradecerte por todos estos datos. O sea que esos 150 y pico de mil asciende a un poco más, o sea que asusta un poco más ese número todavía. Bueno, son números tomados de gente que ha hecho una investigación muy seria. ¿Cuánto tiempo fue la investigación, Anomán? ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer esto? La verdad que nos llevó mucho tiempo, este es el segundo informe y lo hicimos en el último mes, el anterior nos llevó casi dos meses enteros y ese sí fue más trabajado, más difícil porque ahí finalmente recocimos información de 140.000 casos, este como un poco teníamos la dinámica fue algo más sencillo, nos llevó el último mes, digamos, fuimos haciendo el relevamiento en la medida que iban pasando los días y seguimos haciéndolo, digamos. La verdad que la intención es que a mediados de junio podamos tener también la información de mayo. Antes de despedirte, una más y ya te dejo ir. Yo, Hernán, estoy necesitando un columnista económico en la radio y en la tele. ¿Querés venir? Se me dificulta un poco la distancia, pero sabés que me encantaría. Te estamos esperando igual cuando quieras, esta es tu casa, de verdad. Abrazo grande, nos vemos, Hernán. Un abrazo para todos, gracias. Gracias por todo. Director del Centro de Economía y Política Argentina, estamos hablando con Hernán Lecher en una comunicación telefónica para aclarar estos números que se dan de manera oficial de cuántos son los despedidos en la República Argentina. A ver, nosotros estamos citando la fuente, puede haber otras, puede haber otras opiniones, podés verlo del lado que vos quieras. Nosotros te damos un perfil que es el que da la gente del CEPA, porque es gente que nosotros conocemos, en la que nosotros confiamos y nos parece que va acorde a las 350.000 personas que estuvieron en la calle hace poco en Capital y también a lo que ha sufrido el Chaco con la participación de la Oro Pública. Después vamos a hablar un poco de cómo eso ha cambiado, un poco de la mano de un gobierno que le ha enseñado política. Ahora te cuento.